La madre de Iñaki Urdangarín, Claire, se moja sobre la relación de su hijo con Ainhoa Armentia. La ex-suegra de la infanta Cristina se pronunció con sinceridad. Las novedades respecto a la consolidación de la relación amorosa entre Iñaki Urdangarín, y Ainhoa Armentia no cesan en la palestra de los medios de comunicación. De hecho, en estos momentos se pronunció con total sinceridad un personaje secundario a la historia de amor, pero de gran importancia en la vida del ex-balomanista, su madre Claire Liebaert. Como la mayoría sabe, la ex-suegra de la infanta Cristina es un pilar fundamental en el día a día de su hijo y, a pesar de ser una mujer muy discreta, recientemente fue abordada por las cámaras del programa de Ana Rosa para ahondar en el noviazgo de su descendiente con la analista contable. Sin duda, podemos decir que la opinión de la longeva es importante para el ex-jugador de Balomano y, durante su paseo por Vitoria, la reportera de dicho medio le consultó a la abuela de Pablo Urdangarín si conoce a su nueva nuera. ¿Su respuesta? No, no la conozco para nada. De esta manera, Claire Liebaert fue más que clara para hablar, y confirmar al plató de Telecinco que no ha tenido oportunidad la presentación oficial de Ainhoa Armentia en la familia. Además, la madre de Iñaki Urdangarín fue contundente al decir que por ahora Ainho lo vínculo con ella. Nadie conoce a Ainhoa de momento. Ainhoa de momento. Ainhoa de momento. Ainhoa de momento.